...y los poblados, el cual sin duda será de mucho interés para todos los aquí presentes, ya que en sus 33 años de trayectoria social y política ha ocupado innumerables cargos importantes, siendo el presidente municipal más joven del país, con tan solo 23 años, hasta su último cargo como presidente del Senado de la República. Además es una persona que siempre se ha preparado académicamente, siendo licenciado en Administración Pública, maestro en Administración Pública y actualmente cursando el doctorado en la mencionada materia. Asimismo, tiene el firme propósito de culminar su licenciatura en Derecho. Por otra parte, el candidato Almenta siempre se ha mostrado como un defensor del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los intereses de la ciudadanía, enfocando esta noble acción en especial a los más necesitados, lo anterior con sensibilidad, conciencia y convicción plena. Quiero compartirle que la Escuela Libre de Derecho de Puebla, desde su creación, ha sido una institución que ha coadyuvado de manera directa con los gobiernos de todos los niveles, para fortalecer el derecho, la justicia, la equidad y la difusión de la cultura de la legalidad, haciendo alianzas estratégicas con dichos gobiernos para capacitar innumerables servidores públicos en todas las áreas. Gracias.